Nicolás de Tolentino. El nombre Nicolás significa victorioso con el pueblo. El sobrenombre Tolentino le vino de la ciudad italiana donde trabajó y murió. Sus padres, después de muchos años de matrimonio, no tenían hijos y para conseguir del cielo la gracia que les llegara, algún heredero hicieron una peregrinación al santuario de San Nicolás de Bari. Al año siguiente nació este niño y en agradecimiento al santo que les había conseguido el regalo del cielo le pusieron por nombre Nicolás. Ya desde muy pequeño le gustaba alejarse del pueblo e irse a una cueva a orar. Cuando ya era joven, un día entró a un templo y allí estaban predicando un famoso fraile agustino. El padre Reginaldo, el cual repetía aquellas palabras de San Juan. No amen demasiado el mundo, ni las cosas del mundo, todo lo que del mundo pasará. Estas palabras lo conmovieron y se propuso hacerse religioso. Pidió ser admitido como agustino y bajo la dirección del padre Reginaldo hizo un noviciado en esa comunidad. Ya religioso lo enviaron a hacer sus estudios de teología y en el seminario le encargaron de repartir limonas a los pobres en la puerta del convento. Y era tan exagerado en repartir que fue acusado ante sus superiores. Pero antes de que le llegara la orden de restitución de ese oficio, sucedió que impuso sus manos sobre la cabeza de un niño que estaba gravemente enfermo, diciéndole, Dios te sanará. Y el niño quedó instantáneamente curado. Desde entonces los superiores empezaron a pensar qué sería de este joven religioso en el futuro. Ordenado de sacerdote, en el año 1270 se hizo famoso porque colocó sus manos sobre la cabeza de una mujer ciega y le dijo las mismas palabras que le había dicho al niño. La mujer recobró la vista inmediatamente. Fue a visitar un convento de su comunidad y le pareció muy hermoso y muy confortable. Y dispuso pedir que lo dejaran allí, pero al llegar a la capilla oyó una voz que le decía, A Tolentino, a Tolentino, allí perseverás. Comunicó esta noticia a sus superiores y a esa ciudad lo mandaron. Al llegar a Tolentino se dio cuenta de que la ciudad estaba arruinada moralmente por una especie de guerra civil entre dos partidos políticos, los güeyos y los jibelinos, que se odiaban a muerte. Y se propuso dedicarse a predicar como recomienda San Pablo, oportuna e inoportunamente. Y a los que no iban al templo les predicaba en las calles. A Nicolás le interesaba muy poquito o nada aparecer como un sabio, ni como gran orador, ni atraerse los aplausos de los oyentes. Lo que le interesaba era entusiasmarlos por Dios y obtener que cesaran las rivalidades y que reinara la paz. El arzobispo San Antonino al oírlo exclamó, Este sacerdote habla como quien trae mensajes del cielo, predica con dulzura y amabilidad, pero los oyentes estallan en lágrimas al oírle. Sus palabras penetraban en el corazón y parecen quedar escritas en el cerebro del que las escucha. Sus oyentes suspiran emocionados y se arrepienten de su mala vida pasada. Los que no deseaban dejar su antigua vida de pecado, hacían todo lo posible por no escuchar a este predicador que les traía remordimientos de conciencia. Uno de esos señores se propuso irse a la puerta del templo con un grupo de amigotes a boicotearle con sus gritos y desordenes un sermón al padre Nicolás. Este siguió predicando como si nada especial estuviera sucediendo y de un momento a otro el jefe del desorden hizo una señal a sus seguidores y entró con ellos al templo y empezó a rezar llorando de rodillas muy arrepentido. Dios le había cambiado el corazón. La conversión de este antiguo escandaloso produjo una gran impresión en la ciudad y pronto ya San Nicolás empezó a tener que pasar horas y horas en el confesionario absolviendo a los que se arrepentían al escuchar sus sermones. Nuestro santo recorría a los barrios más pobres de la ciudad consolando a los afligidos, llevando los sacramentos a los moribundos, tratando de convertir a los pecadores y llevando la paz a los hogares desunidos en las indagatorías para su beatificación, una mujer declaró bajo juramento que su esposo la golpeaba brutalmente, pero que desde que empezó a oír al padre Nicolás cambió totalmente y nunca la volvió a tratar mal. Y otros testigos afirmaron tres milagros obrados por el santo en cual cuando conseguía una curación maravillosa, les decía no digan nada a nadie, den gracias a Dios y no a mí. Yo no soy más que un poco de tierra, un pobre pecador. Murió el 10 de septiembre de 1305 y 40 años después de su muerte fue encontrado su cuerpo incorrupto. En esa ocasión le quitaron los brazos y de la herida salió bastante sangre. De esos brazos y de la herida, de esos brazos conservados en relicarios, ha salido periódicamente mucha sangre. Esto ha hecho más popular a nuestro santo. San Nicolás de Tolentino vio en un sueño que un gran número de almas del purgatorio le suplicaban que ofreciera oraciones y misas por ellas. Desde entonces se dedicó a ofrecer muchas santas misas por el eterno descanso de las benditas almas de los fieles difuntos. Quizás a nosotros nos quieren pedir también ese mismo favor, la salma de los difuntos. Alabado sea Jesucristo. Gracias. 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 Gracias.